Sin lugar a dudas, los artistas son fundamentales para el desarrollo de la Feria de Cali y definitivamente muchos de ellos ya hacen parte de esa cuota infaltable en los escenarios de este evento que reúne a lo mejor de lo mejor. Por ejemplo, si hablamos de la salsa, pues el Gran Combo de Puerto Rico hace parte de esa lista de intérpretes y estuvimos con uno de sus vocalistas, él lleva 45 años en la Universidad de la Salsa y hoy tendrán su presentación en el Superconcierto. Cada edición de la Feria, Cali reúne a los mejores artistas del género salsero. Este año, el Gran Combo de Puerto Rico se hizo presente para seguir deslumbrando a los caleños con sus éxitos. Nosotros estamos aquí para presentar nuestra música, lo que siempre hacemos y agradecemos a todo Colombia, en este caso a Cali y es un honor llegar acá a las ferias siempre y tratamos pues de complacer al público con la música del Gran Combo que han hecho sus favoritas. Perseverancia y disciplina son las palabras que definieron al Gran Combo de Puerto Rico en sus inicios. Un fanático me dijo que ustedes eran la capital de la salsa y yo entendía que en ese momento no, porque en Puerto Rico nacían los artistas y consumíamos salsa. Pero ya con el tiempo me di cuenta que ustedes son verdaderamente la capital de la salsa porque desayunan, cenan y almuerzan salsa. Así que tenía mucha razón, ustedes son la capital de la salsa. La orquesta puertorriqueña ha logrado mantenerse vigente. 60 años son los que han dedicado a la música, donde la fidelidad a su estilo original siempre ha estado presente.